Buenos días, sin duda muchos ya han reconocido donde estoy. A mi espalda está la maestrosa Ciudad de México, simbolo dinámico de una potencia regional con activa participación a nivel global. Acabo de reunirme con varios líderes de la opinión en vísperas de la toma de posesión del presidente Pena Nieto. Estamos aquí para hereditarle nuestro deseo de seguir profundizando la cooperación con México. México es un socio estratégico en la construcción de una prosperidad compartida. Más de 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias al crecimiento sostenido en la última década, como también gracias a programas emblemáticos como oportunidades. Millones más se sumaron a la clase media en la última década. México se ha puesto a la delantera en materia de crecimiento verde en la región, al integrar la responsabilidad ambiental en la articulación de políticas públicas. Y en este momento histórico del país, nos comprometemos a redoblar nuestro apoyo a México para que la década en curso sea la década de México, una década de bienestar con oportunidades para todos. Gracias. 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 Gracias.